Mercadito Mariela, donde encontrarás frutas y más. Que ofrecemos frutas y verduras frescas todo el año, ricos licuados, jugos naturales y ensaladas de fruta, paseles de Pricemark, helados con frutas, tortas normales y con chocolate, piñatas y todo en decoración para cumpleaños, variedad de dulces para toda ocasión, venta de barrotería en general al por mayor el detalle, lácteos y variedad en panadería y más. Aceptamos tarjeta de crédito débito. Visítanos 50 metros antes del Monumento a la Paz, en nuestro local, donde encontrarás frutas y pasteles, licuados, granitas y más. En la calle del Comercio, en el Porvenir Francisco Morazán. Mercadito Mariela, con los precios más bajos siempre.